dónde estás o no 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 hola a todo el mundo bienvenidos a mi cara otra vez y hoy parte 2 para hacer noche 2 con jesús otra vez y no con m si habito de su canal con el estudio suyo el 8 sólo mientras yo el mío lo hemos hecho yo dice con jesús porque era un poco y separado y al parecer él no pudo grabar a su parte esta vez seguramente si está grabando al mismo tiempo la tengo mira chavales el abricón se ha quedado ahí adiós arañita vale voy a dar que ir vale vale sí 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 para allá hay alguien ahí esto pero dónde estás pinte la es que oigo y es como es como dónde estás y me voy a ir transportándose hacia mí arcade arcade corre 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 en frente de freddy teleporté freddy aquí que de modos bolinotak acaba de ver a boli pinche jesús que viene boli que viene boli que viene boli que te da la p*** puesta cuántas vidas tienes a mí me quedan una también tío arcade y oh my god em... arcade es más importante Corre, Arcade Ya, pero en el otro La electricidad No van a pasar las horas Te puedo ver Soy tú como extra ojo Me cago en Yo puedo ver Venga Recto Todo bien Vale, vale, sigue ahí Dios mío, pero ¿cuántas veces? Yo Ah, no sé Has perdido Ah, esos son todos mis cuerpos Sí, hay ahí Ah, vale, después de ver los cuerpos que te mueres Qué bien Corre, que eso lo avisa Espera, ¿eso era Freddy? Ya está, ya he perdido Continúa 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 por ahí Que llegarás a tiempo Jesús No se puede hacer más, tío No se puede hacer más Continúa Necesitamos más personas Eh, como yo siento que el oxígeno es un poco complicado Ya está Es un poco Misión Imposible esto Pues sí Game over Vale, pero sígueme Sígueme primero Primero sígueme ¿Qué quieres? Para llevarte más rápido Sígueme No sé dónde me estás llevando Aquí, camino más rápido Sígueme Sígueme Está justo ahí, tío Espérate Sígueme Freddy Yo, mei What's up What's up, homie All good here Huh What's up Why are you not attacking me Oh, because this is basically an invisible wall Oh, haha, very magical Give me three, a two, and a one ¿Y Freddy? Hey ¿Qué? No, tú no Eh, Freddy Oi, Freddy, what's up Pinchel A ver si puedes Ya no puedo correr Vale Go, go, go Que ya estás Está limpio Llegué, llegué Es que tenías que hablarle en inglés Para entendernos Ah, ok No, no, no Hostia la madre Que vete a dormir Pa' penar y te gusta Ya, eso es verdad Jeje ¿Llegaste? Ok Sí, sí, estoy, estoy Estoy la ventilación Pero ahora, ahora Vale A ver si puedes ir ahí Dios mío Por todos segundos Pensé que era Bonnie Mirándome ahí Que era Como el muñeco ese Como los viejos Rotos Ah, sí Ya Dos Uno Ya son las tres Vale, ahora supuestamente Faltan tres horas Sí, pero tipo Hay que Vigilar con los animatrónicos Pa' penar, en serio No No te mire por todos segundos Y ya estás aquí Ya, ahora Arcade, Arcade, ahora Vale, vale Está, 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 está Ok Vale Voy contigo, voy contigo Vale Eh Ven al camino corto Que te enseñé antes Voy Ten cuidado Que es un frené aún Ya Pinche la gran madre Que me viene este Ah, está Cerrado la puerta En él Edu Ten cuidado Que Bonnie está ahí Tengo a Freddy Literalmente al lado Oh, no Vale No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Así me coge Ten cuidado Bonnie está ahí al lado Enfrente mío Vale Vale Dios mío Ahora los todos Están activos Ya Odio cuando tengo Que hacer esto Ahora No veo nada Tío No veo nada Vale Eh ¿Dónde estás? Eh No sé Oh, no No, no Freddy Freddy está aquí Freddy está aquí Freddy está aquí No Es que le vi en la puerta Y es como Hola Freddy Bueno chicos Yo me acabo aquí La panza de Jesús Otra vez Y Dios mío Noche 2 es complicado Tendré que llamar Dos amigos más Para hacer esto bien Hola a todo el mundo Bienvenidos a mi canal Otra vez Y hoy Regresamos Para noche 3 Con cámara mejor Que la última vez Era En mente Que estaba grabando Con la otra cámara No sé de dónde Bueno Del ordenador Pero eso Con Jesús Otra vez Y hola Sí Eh Bueno Noche 3 Pero antes Tenemos que acabar La noche 2 Porque Es bastante complicado Dos solos Es bastante complicado Sí Y nada Y gente Claro Para nosotros Es esto No seremos Solo tú y yo Jesús Como tú has hecho La última vez Hemos tenido Necesitaremos Ayuda Y esa ayuda Ya está aquí Diría 12 am Voy a aflojar Yo también Yo río Lo tenía en 40 Lo pongo en 20 En modo dudo Porque Quiero ser un poco De complicación Porque así no No es nada Es divertido Esto va a ser horrible Otra vez Que bien Sabes que Para nosotros Los voy a pasar Todas esas cosas Y yo ya les digo Que era horrible Y entonces Con ser el chico Que invitamos Nunca fuego Vale 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 Ajá Freddy está en cámara 4 Y Bonnie 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 está Está en En cámara 12 Hay alguien en la cámara 10 Bonnie en cámara 12 ¿Sí? Freddy en cámara 10 Que es la Vale ¿Recuerdas cómo hicimos La última vez Jesús? ¿Sale de cámaras? Sí, más o menos Lo acuerdo Vale Sígueme Jesús Esta puerta No, espera La siguiente Sí, es aquí No, no, no Espera Aquí son Aquí son Están ya Las de estas Vale Vete Al Ahí Ya Vete Ahí Al escenario Sí Vale Bueno A donde sea Sí, al escenario ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es como Barro? No sé lo que es Vale Vale ¿Dónde estás? Entrando Estoy Cerca del escenario ¿Estás en el escenario? Sí Vale Estoy dando una Revisión grande Para ver Dónde está Pero Tienes que vigilar Apt Vale Tú regresas A la Dios ¿Qué pasó? ¿Qué viene hacia ti? ¿Quién? ¿Quién me hace a mí? Freddy está ahí Vale 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 Papel ¿Dónde está Papel? Tengo que ser Papel Tengo que ser Papel Primero ¿Pero quién viene hacia a mí? No Es que Freddy me vio Y regresé Y estaba como Viniendo hacia ti ¿Qué? Te dije que te quedaras donde la marioneta Y que cuando sonara Arcade Cuando sonara el botoncito de Arcade Que vayas hacia ahí Aquí está Ponete aquí ¿Qué es que estás delante mío? ¿En serio? Espera No Ostras Qué susto Mal ¿Qué es esto? Vale Tengo que Apagar la luz Apagar la luz Ya lo tengo yo Ya lo tengo yo Vale Eh Eh Vale No sé Cómo ir Tío Tengo que subir Dios Eso me lo susto Vale A ver si lo consigo arreglar Venga 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 Arreglate 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 ya Tío Ahí está ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el Freddy? Yo me he perdido Oh perdona Ya me muevo Pi Pi Estaba moviéndome ¿Está moviéndome? ¿Dónde está el otro? ¿El otro qué? El otro generador ¿Dónde estás tú? Muerto Completo Eh Goldie me cogió ¿El otro? No sé dónde está el otro Hay dos Mismo sitio No No te acuerdas Oh my god Sí Sí sé dónde están Pero Que no tengo linterna Tío Oh my god Eh vale Ya te vengo Ya te vengo En modo fantasma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé por qué Estoy en tu panza ¿Puedes ayudar? Vale Estás en la pared Date vuelta Vale Sigue recto No Mírate arriba Vale Entra Entra No no Continúa Muy bien Vale Vale Sí Tengo que buscar el otro Vale Eh Un poco más Un poco más No Date la vuelta De la caja Date la vuelta De la caja otra vez Y ahora Ahí Oh no Corre 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 Ya, ya, ya Te acabas de pasar Está detrás Está detrás Me Ya está Me atrapó Y que A ver Tú Sabes que yo No Primera cosa Es que nos quedamos Adentro Cerramos la primera Puerta delantera Que es la que Es la que es Principalmente En peligro Sí Y después Si algo pasa Como una vez que las luces pagan Puedes ir solo ahí Fácilmente Pero que no vayas Donde está Bonnie Esperándote Y yo iré con ti Porque hay una manera más corta De llegar ahí Más rápido Solo es que no tengo Mi mejor Y hoy El fallo mío El fallo mío Ha sido Que Tenía Se me ha gastado La batería De la interna Y entonces No podía continuar Entonces pues Claro Llega un momento Que Tapar A Golden Freddy Si no te mueves Papi Que está Bueno Ya Vale Yo ahora voy Para ver como es Porque ahora tenemos Tres vidas Creo Si estoy seguro Que si Tú quédate Cierra la puerta Yo me quedo Yo me quedo Voy a ver las cámaras A ver Vale a ver Cámara 1 Vale a la cámara 4 Hay alguien Que supongo Que será Freddy Están a 4 Estoy escuchando Estoy escuchando Una música rara No sé si significa Algo o qué Es como La música marioneta O algo así No no Es como un silbido O algo raro No sé Espera A ver Vale Nada de asombrado No está aquí conmigo Tío Freddy Bonny está aquí conmigo En 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 Al comienzo Sí O sea Está 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 Eh Literalmente tengo a los dos animatrónicos Conmigo Conmigo Mira la cámara ¿Dónde está Freddy? Freddy está aquí conmigo No vale bien ¿Eh? Vale Mira el mapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Freddy está aquí conmigo No Estoy moviendo Estoy moviendo ¿Qué es esto? Pero Vale Llego 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 Estoy tres metros lejos de él Aguanta 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 que voy para allá No sé Ahora no lo veo Mierda Vale 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 Si eso hizo algo Voy a hacerlo otra vez Vale ya está Recuerda Recuerda Tienes que clicar PINCHE LA MADRE Yo What's up En Da igual Regreso Regreso como fantasma No Aún Tengo una vida Eh Freddy ¿Atrapó? Si Pero pude ir Pude ir Bajar la palanca Bien 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 Dos veces Tienes que hacerlo dos veces Para que funcione Si si Lo hice dos veces Vale ¿Pero qué? Que Sabías que tenías que ser la derecha Antes de ser la izquierda Pero Vale Vale Tengo otra vida creo Vale Vale Jesús Aún te falta el de abajo Si Me falta el de abajo Vale Me queda Una vida Ve ¿Cómo te has muerto? Por favor ¿Eh? ¿Pero por qué no tengo? 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 Vale Ya me lo encargo yo No 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 Justo iba a cerrar Y Justo iba a cerrar Y No ¿Pero que te has muerto? Sí Puppet Puppet Déjame No No Por favor ¿Qué significa esto? Puppet Cierrate Hey ¿Cómo estás? ¿Qué era eso? Dios No me asustes ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Vale! ¡Eres tú! ¿Y papá? ¡Ah! Si Le dije que Le dije que se vaya a dormir En En Molen Vale Por ahí ¿No? ¡Jesús! ¿Dónde voy? ¿Vale? No sé Me acabas de cerrar la puerta ¿Vale? ¿Jesús? ¿No ves que no estoy? No, no No sé dónde estás Vale Vale Puedo navegarme Con las luces No Estoy perdiendo Y yo también ¿Es que estás vivo? Vale E intentamos hacer algo como está Similar a esto Como Si se apaga eso Vale Ahora sé cómo llegar ahí Sin Freddy Atacándome Si Era la misma cosa Pero no sé qué hice con Puppet Era como Más o menos Cerré Como que le quedé a tiempo Freddy Estaba delante de mi cara Y quedé todo eso ¿Dónde estás? Me voy a ir A donde la electricidad Oh my god En serio Vale Yo me estoy yendo ahí A donde la electricidad Vale Aquí hay nada Freddy Está en el escenario El arcade Que está allá atrás Muy bien Llegué Llegué Bonny En su sitio En Bahia Te encarga Que guay Hay un cupcake aquí Ah ya Hay tres cupcakes En total Creo Si Mira Aquí hay Aquí hay uno Ahí dentro hay otro Y creo que por aquí al fondo Mira Aquí Ahí hay otro Ah Estás en Vale Cámara 14 ¿Dónde estás tú ahora? Sí Hey ¿Cómo estás? Hello Vale ¿Me ves? Vale Salgo de cámaras Vale Puppet ¿Cómo estás tú? Vigila Puppet Todo bien aquí Huh Dios mío esto Vale Eso es Haga lo que hagas Quédate en movimiento Y así Eh ¿Sabes qué? Quédate un poco Movimiento naranja Y así estarás todo bien Vale, vale, vale Claro, ese baile Esa canción era muy vieja ya Ya Huh Me pregunto cuáles años ya tiene Ya tendría Ah ¿Qué pasa? Ese No Wow Me acuerda una vez Todo el mundo con las canciones Y el siguiente día Era un día normal Wow Eso es tan viejo Es como La parte graciosa era Eh Que mi hermano me enseñó el móvil Vi el El juego El baile El día siguiente Todo el mundo Moviendo naranja Y es como Dios mío Pero tan gracioso eso Vale Eh Esta La otra La otra Voy 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 Rapidito Voy 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 Estoy en peligro Estoy en peligro Porque no sé Donde está Vale Vale Regresa arriba Regresa arriba Vale Venga 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 Vale 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 Vale, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Hola, ¿qué es esto? Eh, Bonnie, ¿listo para correr? No, 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 no Bueno Para coger, quitar de tu camino Vale, eh Intentaré esquivarlo No te preocupes Si pierdo, estaré Ven aquí No, lo ha... Bonnie, te atrevo Ya, está, ok, está igual Pinche, las ratas Que ahora odio cuando eso me hace Oop, ahí, vale Oh no, oxígeno, oxígeno, oxígeno Vale, ves, ves, ves Vale, rap Jesús, muérete ya Vale, 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 vale Bonnie, estás esperándote en la puerta Vale, vale Estoy, estoy en la cabina Estoy en la cabina Estoy en la cabina Estoy en la cabina Oh no Vale, el oxígeno, el oxígeno Si está enfrente Vale, si está enfrente Yo voy a llegar a la vuelta Voy a llegar a la vuelta yo Vale ¿Qué hora es? Ay, no, ya llegaré a tiempo No Justo iba a mirar la hora Oh my god Iba a mirar justamente la... la hora Una vida, eh Pinche Freddy, déjame en paz Vale, vale Le he quitado el camino, le he quitado el camino Tengo una vida más, tengo una vida más Tengo que correr ya Ahora tengo que correr Casi las seis, casi las seis Ya casi las seis, ya están casi las seis Tengo una vida, tengo solo una vida Yo, yo también Por favor Vale Drumin, mi reloj No voy a mirar Yes Yes Estamos muriendo del oxígeno Pero aún ganamos De alguna manera Por fin La música Vamos Yep, ah yep, ah yep, ah yep, 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 yep Let's go, man Música de Freddy Fazbear De no sé qué juego Pero sí Ciento 630 dólares ¿Pero qué? Disculpa 630 dólares 600 Sí ¿Tú? 210 Bueno Bueno, si te vas a ir afuera y rescándote, entonces tiene sentido eso Ya, eso es verdad Bueno chicos Comentamos noche 3 Fin Fin Podemos pasar Y si queréis que hagamos noche 3 Dale like, suscribirse Si son nuevos Y soportar el canal Porque es Estamos haciendo un poco de carrera Aquí han llegado 500 Suscriptores Y nos veremos todos A la próxima Adiós Música de encerramento 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 Música de encerramento